¿Qué hubo? Estamos al llegar a San Andrés. Fíjense cómo se fue la carretera. Ahí va el licenciado Liceo Cruz Marta. Rejando el metuchino atrás. Tenemos a Moimén en la sierra de Villalta. Y vemos que esto se sigue viniendo. Saca tu trevo. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Y esta bien despacio. Estoy grabando video chavo. Estoy grabando video. Ya esta, esta grabando video. Muy bien. Nuevamente desafiando la sierra. Te ve muy heroico este ¿Cómo están güey? ¿No me tiras la pata güey? Mírate cómo están Ya están mojados ¿Ya te mojaste el teléfono? No Mira el otro está limpiando sus zapatos ¿Para que los limpies? Vas a poner más hueá allá arriba Mírate Gracias por ver el video.